Chicos, sean bienvenidos. Volvimos a clase. Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia. Mi trascendencia es hindú y yo me llamo Regina. Sí, no me da vergüenza. Regina. Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? Pues Rubén, ¿cómo me llamo? Regina, profe. Muy bien. ¿Roco? Regina, profe. Excelente. ¿Cachetes? Esperen, no se esperen. ¿Cachetes? ¿Es que quién es? Yo sé. ¿Cómo me llamo? ¿A qué me importa? ¿A qué me importa? ¿A qué usted no es mi familia? ¿A usted haga su trabajo y no me lo diste? ¡Ay! ¡Pero! ¡Cachetes! A ver. ¿Qué es que es? Vos tuviste todo el tiempo del mundo para comprar tus golosinas en el recreo. El recreo ya terminó. Y si vos no querés estar acá, te podés ir a tu casa. Quiero saber cómo me llamo. Cachetes, la maestra se llama como lo que tenemos todas las mujeres entre las piernas, pero con R. ¡Se llama Zanocha! Muy bien, Zanocha. ¿Qué?